Hola, buenos días compañeros, yo soy Suemi del Carmen Pinzón Gordiana y hoy les voy a hablar acerca de lo que es el tema de lactancia materna. Bueno, ahora les voy a explicar de qué es la lactancia materna. Bueno, la lactancia materna pues va a ser aquel proceso en el que la madre va a alimentar a su hijo recién nacido pues a través de sus senos. Entonces, que segregan leche inmediatamente después del parto, que debería ser el principal alimento del bebé al menos hasta los dos años. Posterior a esto vamos a conocer su composición. Pues en lo que es su composición, la leche materna va a incluir todos los nutrientes que un recién nacido requiere pues hasta lo que son los seis meses de edad. Por lo que será su único alimento. Los componentes principales de la leche materna llegan a ser lo que son las grasas. En cada 100 mililitros de leche hay 3.5 gramos de grasa, aunque la cantidad que recibe el lactante varía a lo largo de la toma. La grasa se concentra especialmente al final de la toma, por lo que la leche presenta una textura más cremosa que al inicio. Las grasas de la leche materna son importantes para el desarrollo neurológico del niño. Posterior a esto vamos a pasar con los carbohidratos. Este es el principal, es la lactosa, cuya presencia es más alta que en otro tipo de leches y sirve como fuente de energía. Otros hidratos de carbono presentes en la leche materna son los oligosacáridos, importantes para combatir lo que van a ser infecciones. Y posterior a esto vamos a pasar a lo que son las proteínas. Aquí la leche materna contiene una menor concentración de proteínas que la leche normal, lo cual lo hace más adecuada para los lactantes. Algunas de estas proteínas son la caseína o la alfa-lactoalbumina. La beta-lactoglobulina es una proteína presente en la leche de la vaca y que puede provocar intolerancia a la lactosa. No está presente en lo que es la leche materna. En las vitaminas y minerales la leche materna ofrece la cantidad adecuada de la mayoría de las vitaminas, a excepción de la vitamina D. Para corregir esa carencia se debe exponer al bebé a la luz del sol. Aquí en los factores anti-infecciosos, entre ellos se van a encontrar lo que van a ser las inmunoglobulinas, los glóbulos blancos, las proteínas del suero o los oligosacáridos. Y en los factores bioactivos, algunos de ellos son la lipasa, ya que ayuda a la digestión de la grasa en el intestino delgado o el factor epidérmico de crecimiento que estimula la maduración de las células de la mucosa, el intestino para mejorar la absorción y la digestión de los nutrientes. En la lactancia de periodos, aquí se llegaron a establecer lo que son dos periodos de lactancia. Teniendo en cuenta lo que va a ser la edad del bebé, como también recomienda la OMS, la lactancia materna puede extenderse hasta que el niño cumpla los dos años o incluso durante más tiempo, si así lo desea la madre. Bueno, de cero, en lo que van a ser de cero a seis meses, aquí durante este periodo la lactancia materna debe ser el único alimento del bebé, excepto si necesita algún tipo de suplemento vitamínico. Pero, aquí no es necesario que el bebé tome agua u otro tipo de líquido, ya que según la OMS, la propia leche materna contiene un 88% de agua, por lo que es suficiente para saciar al lactante. Bueno, la leche materna tendrá variciones durante este periodo en cuanto a su composición y cantidad, adaptándose a las necesidades del recién nacido. Se le llama caloestro la leche materna que se produce durante los dos o tres primeros días tras el parto. Esta leche contiene una mayor cantidad de proteínas y minerales. En adelante, la leche va reduciendo su porcentaje de proteínas, aumentando el contenido en grasas y lactosa. En este periodo no hay que establecer un horario para amamantar, sino que el bebé tiene que ser alimentado cuando lo necesite. Generalmente, se dan entre 10 y 12 tomas diarias, que estos duran entre 10 y 20 minutos. Ahora vamos con desde los 6 meses en adelante. A partir de los 6 meses, pues el niño comenzará a necesitar más alimento que lo proporcionado, por lo que es la leche materna. Este sigue siendo igual de necesaria y el aporte mínimo diario no debe bajar de los 500 mililitros. Las tomas suelen ser de 4 a 5 por día hasta el primer año y a partir de entonces se irán reduciendo de forma progresiva. La OMS recomienda que la lactancia materna se mantenga un mínimo de dos años. Una vez pasando estos años de recomendación, pues la madre puede seguir amamantando a lo que es su hijo todo el tiempo que desee. En el momento que decida llevarse a cabo el destete, pues no se debe hacer de inmediato, sino que se tiene que reducir paulatinamente la frecuencia. Ahora en lo que son los bebés prematuros, pues el pediatra va a determinar si un bebé prematuro puede ser amamantado o no. Esto va a ser dependiendo del desarrollo que haya alcanzado, ya que mientras que algunos lo pueden hacer desde el momento de su nacimiento, pues para otros habrá que extraer la leche materna de las mamas y suministrarla a través de jeringas o sondas, etc. Bueno, vamos a seguir ahora pues con lo que va a ser la conservación de la leche, ya que la leche de la madre puede extraerse de las mamas y conservarse, de forma que el bebé pueda alimentarse si la madre no puede estar presente en el momento que lo pida. Además, cuando se produce más leche de lo que el bebé necesita, es recomendable extraerlas para evitar problemas como la injurgitación o la mastitis. Bueno, si este se llega a tener más de 30 grados, va a durar lo que van a ser 4 horas. Entre 25 y 30 grados, esto llega a durar de 4 a 6 horas. Entre 19 y 22 grados, va a durar lo que van a ser 10 horas. A 15 grados, este va a durar un día. Refrigeradora, entre 0 y 4 grados, 8 días. En la congeladora, si es un congelador dentro de la nevera, 2 semanas. Si es un congelador de la nevera, pero separado, 3 a 4 meses. En congeladores comerciales, se puede conservar hasta 6 meses. Se recomienda conservar la leche en recipientes de cristal bien limpios. No es necesario esterilizarlos y que no sean de plástico, ya que el plástico puede transmitir sustancias con efectos adversos. En el caso de que se congele la leche, es recomendable llevar a cabo su descongelación, ya que este se va a sumergir en agua caliente para que se llegue a descongelar. Una vez descongelada, no se debe volver a congelar. Pues ya que la leche puede adquirir un olor rancio en algunas ocasiones, es algo que se puede evitar. Bueno, vamos a pasar con lo que van a ser los problemas para amamantar. Aquí llega a ser posible que el bebé rechace la leche por problemas en las mamas, ya que estos son los más comunes. Pezón plano o invertido. No va a impedir que el bebé succione la leche, pero lo va a dificultar. Se puede usar una pezonera o un sacaleches para conseguir la leche. En el dolor o lo que van a ser las grietas en las mamas, aquí va a surgir a causa de una mala postura al amamantar o porque el bebé presente problemas para succionar. Para poder aliviar el dolor, se recomienda aplicar la propia leche sobre la grieta o tratar de amamantar con el pecho no dolorido primero. En la injurgitación, aquí es el dolor que se produce en las mamas por la acumulación de la leche. De igual manera, para aliviar el dolor, se debe extraer la leche. Para lo que se puede recurrir, aún sacaleche si el bebé no quiere tomarla. Para facilitar este proceso, se puede aplicar calor sobre los senos. Y finalmente vamos a pasar con lo que es la mastitis, ya que cuando se retiene la leche durante mucho tiempo, pues los lóbulos de la mama pueden llegar a inflamarse provocando lo que se conoce como una mastitis. Puede presentar síntomas parecidos a los de una gripe, que son fiebres, escalofríos, malestar general, cefaleas, etc. Y pues este va a ser una infección que no puede pasarse al bebé. Bueno, pues esto sería todo por mi parte. Espero les haya gustado este tema. Muchísimas gracias por su atención.